¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Shakira llegó a Nueva York de la mano de sus dos hijos, Milan y Sasha, para poder ver a su mami brillar en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, interpretando por primera vez en vivo su sesión con Bizarrap. Por eso hoy te presentamos la reacción de Milan y Sasha al ver a Shakira cantando sobre Gerard Piqué en el programa de Jimmy Fallon. Shakira estuvo como invitada especial en The Tonight Show starring Jimmy Fallon, siendo acompañada por el mismísimo Bizarrap para hablar de cómo fue que surgió su exitosa colaboración. Milan es un gran fan de Bizarrap y él me dijo, como hace unos meses atrás, mamá, tienes que hacer una colaboración con Bizarrap, tú tienes que tener una canción con Bizarrap, porque ustedes van a ser los números uno. Y él envió una nota de voz a mi manager Jamie y le dijo, Jamie, tienes que poner a mi mamá con Bizarrap en una canción porque ellos van a ser los números uno. Detalló Shakira. Milan, él es también un músico, tiene un buen ojo, un buen gusto y es un gran fan de Bizarrap. Y él me dijo, mamá. Reconociendo que escribir dicho tema fue una forma de desahogar cada uno de sus sentimientos. He tenido un año muy duro. Después de mi separación y escribir la letra de esta canción ha sido muy importante para mí. La música es una manera de sanar y canalizar mis emociones. Declaró Shakira. Pero eso no fue todo, ya que Shakira y Bizarrap presentaron juntos por primera vez en vivo su sesión, por lo que la colombiana se mostró sobre el escenario con un sexy look negro, conformado por un body transparente con unas aberturas en el área del pecho y una especie de pantalón cargo. Mientras que Bizarrap se mostró con el mismo outfit con el que estuvo en la entrevista. Siendo un jean negro, una playera blanca, encima una camisa azul de Dior, sus característicos lentes de sol y su gorra. Además, Shakira cantó entre el público, por lo que las cámaras lograron captar a los hijos de la cantante. De hecho, Milan se encontraba de pie moviéndose al ritmo de la música. Mientras que Sasha, a pesar de permanecer sentado, estaba cantando a todo pulmón la letra y moviendo su cabecita. Así que no hay duda que Milan y Sasha realmente disfrutaron de la presentación de su mami. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.